Sueño con salir de este infierno Sueño con salir de este infierno Sueño con salir de este infierno Un eterno invierno en mi cuaderno Un artista salaberno en mi córnea Esta sociedad a su antojo te moldea Sueño con salir de este infierno Un eterno invierno en mi cuaderno Un artista salaberno en mi córnea Esta sociedad a su antojo te moldea Ojo por ojo cojo y rasgo el del saco A saco contra quien provoca que seas un caco Caco sin cada tema, sin tener imaginación propia Copias de copias sin ideales de los que triunfa se apropian En busca de la trufa que le saque de más de un bufón Aquí se sale del pozo con un punzón Solo multas y juicios en el bufón Atención, aquí si te pagan eres un bufón Porque el dinero paga tu silencio El olvido venció al recuerdo rancio De acuerdo en este mundo de desacuerdos Acuerdos para dejar hogar a los refugiados De un memento amor y por eso aprovechar cada momento El contraviento fortaleciendo cada cimiento Ah, duros como el cemento A cada nazi un baño de excremento Quieren que no tenga referentes Etetes quemadas para derretir ese mercado Nuestro trabajo, el juego del banquero Todo forrado, aforado por jueces que miran pa' otro lado Aquí se crece odiando a la autoridad Su poder de superioridad no tiene piedad Dos terces viven en total marginalidad No es casualidad que vaya en proporción a su maldad Aislados pa' que el miedo nos deje doblegados Apaleados en manifestaciones rescatando heridos Malnacidos con poder provocando genocidio Sin Dios el rap un arma para atacar a quien roba nuestros sueños Sueño con salir de este infierno Un eterno invierno en mi cuaderno Una vista salaverna en mi gornia Esta sociedad a su antojo te moldea A su antojo te moldea A su antojo te moldea Tenia causalidad Tenia causalidad Tenia causalidad Ponia causalidad Estor limos Ponia causalidad Un eterno invierno en mi dagquiero Un eterno invierno en mi gornia Sonido Fil Un Sonido